Bienvenido a los vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Luis Avilés rompe récord mexicano y se proclama subcampeón mundial de 400 metros. El mexicano Luis Avilés Ferreiro se ha proclamado este sábado en Nairobi subcampeón del mundial sub-20 en los 400 metros planos. Avilés, de 19 años, estableció un nuevo récord mexicano de la categoría con 44-95 y tan solo fue superado por Antoni Pesela, de Botsuana, que marcó un nuevo registro de los campeonatos con 44-58. El bronce fue para el sudafricano Antoine Matis-Nordje con 45-32. El atleta de Cuautla ganó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Esta es la segunda medalla para la delegación mexicana este sábado en los mundiales de Nairobi después de la victoria en los 10.000 metros marcha con un tiempo de 46-23-01. Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.